A mis abuelos. Mis abuelos mandan mogollón, por eso nos quieren un montón. Mis abuelos son los mejores, mis abuelos son los campeones. Mis abuelos son muy activos y siempre son muy efectivos. Mis abuelos son los mejores, todos han sido muy trabajadores. Mis abuelos son maravillosos, son amables, mojos y bondadosos. Mis abuelos queridos son los más agradecidos. Los abuelos con buena memoria nos cuentan sus historias. Gracias abuelos, gracias por hacerme reír cada mañana, gracias por pasearme cuando lloraba, gracias por ayudarme a andar, gracias por estar conmigo en los momentos difíciles, gracias por quererme tanto cada día, gracias por cuidarme cuando estaba enferma, gracias por esos chistes para sacarme una sonrisa, gracias por esas historias que tanto me gustaban, gracias por ayudarme a levantarme cuando me caía, gracias por darme todo vuestro amor, gracias por el cariño que nos dais, gracias por el tiempo que nos dedicáis, gracias por hacernos feliz, gracias por enseñarnos nuevos cuentos, gracias por estar siempre junto a mí, gracias por hacerme bonitos los sueños, gracias por tu gran cariño, gracias por abrazarme y quererme, gracias por jugar conmigo, gracias por darnos alegría, gracias por enseñarnos tanto, gracias por querernos cada día. Mis abuelos, cuando yo nací, a vosotros os vi, cuando vi vosotros os mostraros, los míos se enamoraron, caminar a vuestros lados es lo mejor que me ha pasado, escucho agradecido a las historias de mi vida, mi abuelo me vigila, me siento más tranquila, si mi abuelo hace fran, me lo como hasta con pan, cuando voy a avisar a casa, no os aviso, porque voy a avisar si tengo vida en el paraíso. Es que hay mucha poesía para que todos los abuelos sigan cada día, les doy las gracias por educarnos y enseñarnos cosas nuevas cada día, os quiero un montón y por eso siempre estaréis en mi corazón, las arrugas me enseñan la felicidad de la vida, en tu cara se refleja la divertida que fue tu vida. Son ellos los que nos hacen reír cuando somos tristes, los que nos cuentan y enseñan reclames. Yo los quiero mucho y por eso los hechucho, amo verlos a reír, eso me hace muy feliz. Los abuelos son los mejores y por eso somos campeones, mis abuelos son cariñosos, me dan abrazos de osos. Mis abuelos son maravillosos y con ellos me siento dichoso. Mis abuelos me dan ternura y por ello me siento de locura. Mis abuelos son geniales, son espectaculares, me ayudan siempre que los necesito y encima me dan la paga a los amigos. Los abuelos queridos son y les damos nuestro corazón, cariño hay que darles y saber tratarles. Eres toda mi ilusión porque te tengo en mi corazón. Me gusta tanto tu apariencia, que me alegras la cara y quitas la arma. Abuelo, quiero estar contigo porque eres como un amigo. Te quiero mucho, abuela, porque eres tú y me, Josuela. Yo te quiero, abuelo, como si fueras un caramelo. Quiero que seas tan mazo y sabio como cuando juegas en el patio. Tenéis unos cuantos años que han pasado como rayos. Vuestra vida ha dado frutos como ejemplos habéis dado muchos. Mis abuelos me han enseñado a tener respeto en todos los lados. Yo a ellos los prefiero porque estoy por encima de todo esto. Los abuelos son espectaculares, como aquellos festivales. A mí vosotros me gustáis porque siempre de cosas buenas habláis. En el corazón os llevaré siempre porque como vosotros no hay gente. Y gracias a la alcaldesa que nos ha ido a esta plaza. Ahora voy a leeros en nombre de todos los abuelos una poesía para todas las nietas. Por favor, un poco de silencio. A ver, nosotros los abuelos, cuando vemos a los nietos jugar, estamos recordando a nuestros hijos, pero nos dan mucha alegría. Y los nietos los rejuvenecen. El corazón de los abuelos late junto a los de los nietos en silencio de la noche, en la luz del sol de la mañana. Más allá de todo, ese lazo invisible nos mantiene unidos y no hay fuerza que los separe. Cada amanecer le agradecemos a Dios el habernos conocido, abrazar, darles todo el cariño y el amor, porque la vida sin los nietos sería vacía, triste, escasa y de motivos, sin motivos para seguir viviendo. ¡Os queremos! Gracias. Gracias. Gracias.